En el abismo de Sodomín La encontró mirando al fuego Bendito Contaba ya algunos años atrás Sus ojos se quedaron atrapados En el tiempo En el abismo de Sodomín Derramaba cada noche Como ríos escurrían Un mar líquido Derramaba cada noche Como ríos escurrían Un mar líquido Tómame, 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 tómame Gracias por ver el video.